Este retraso en el envío de las reformas laborales, tributarias y monetarias a la Asamblea Nacional para su tratamiento. Ante los problemas de la Comisión de los Trabajadores, se analiza la posibilidad que el proyecto sea tratado por la Mesa de Régimen Económico, mientras el Ministro de Trabajo aseguró que no se precarizará el empleo. Hasta mediados de este mes esperaba que el Ejecutivo envíe a la Asamblea Nacional las reformas a las leyes relacionadas con los ámbitos laboral, tributario y monetario. Sin embargo, el proyecto todavía no ha llegado. El Ministro de Trabajo, Andrés Madero, aseguró que se espera llegar a algunos consensos. Consensuar con todos los sectores para que tengan conocimiento pleno. No se va a eliminar el tema de la jubilación patronal. Son reformas y mecanismos para dinamizar el empleo. Adicional al retraso del Ejecutivo, existe otro inconveniente, y es que la Comisión de los Trabajadores no sesiona desde su conformación hace cuatro meses. Según el legislador Fausto Terán, primero se deben superar estos problemas para poder tratar un cambio a la normativa que regula el trabajo. Que con eso podría ya el Ejecutivo enviar, más o menos en 15 días, entran ya algunas reformas urgentes. Por lo cual el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, César Sororzano, aseguró que se plantea que la Comisión de Régimen Económico sea la que tramite las reformas. Lo que va a enviar el presidente va a tener varios aspectos, no solamente el tema laboral, sino también el tema económico. Existe la Comisión de Régimen Económico, la cual obviamente también puede discutir el tema. Según el legislador Henry Cronfle, las reformas son necesarias para la economía del país, pero aseguró que es urgente que el Ejecutivo las envíe para su análisis. Y tiene que haber tiempo para el veto antes del 1 de noviembre, porque recuerden ustedes que el 1 de noviembre, por ley, es la fecha límite en que tiene que llegar a la Asamblea el presupuesto general del Estado para el próximo año. La ley laboral no se ha cambiado en el país hace 80 años, vamos aquí a tratar eso en 30 días dentro de un paquete de 7 u 8 cosas más. Ronito Apanta, Medios Públicos